Las tres verduras más raras del mundo. Parte 2. Top 3. Koyabi. Esta extraña verdura tiene una apariencia similar a la de una nave espacial y se puede encontrar en tonos de verde o morado con un sabor suave y dulce. Top 2. Rábano Daikon. Es un tipo de rábano gigante que puede crecer hasta tamaños impresionantes. Tiene una forma alargada y un sabor picante y suave a la vez. Top 1. Cardo Mariano. Esta verdura silvestre tiene hojas espinosas y flores púrpuras. Se utiliza en algunas preparaciones culinarias, especialmente en la cocina mediterránea.